Vámonos a cambiar de información. Vámonos con mi compañero Edson López, quien tiene un reporte importante. Adelante, Edson. ¿Te cortaron la cabeza, Edson? Buenas tardes. ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes. Y bueno, justo como lo estás mencionando, el autodenominado Rey del Watifor, pues llena de personalidad las redes del sistema de Metro Rey. Y es que, bueno, Conan Big, con su curiosa personalidad, regaña a los usuarios en sus videos para ser, bueno, unos mejores pasajeros. Y eso lo vemos en su último video en el que explica cómo es la manera correcta de subir y bajar de los trenes. Brenda, vamos a ver este video. ¡Momento, momento! Escúchenlo bien lo que les voy a decir. Yo soy el licenciado Eugenio Torres. Primero, permitan la salida. Pásenle, pásenle, pásenle. Y luego, la entrada, animales. Así es que, un día les voy a dar, porque se esperaron. Adelante, ahora sí pueden pasar. De nada, de nada. Estos consejos te doy porque tu amigo soy, trabajando aquí en Metro Rey, por tu seguridad, ya que es primero. ¡Vámonos, Watifor! Y bueno, Brenda, esto no sería la primera vez que Conan Big, el ex luchador, estalla contra los usuarios, ya que en un anterior video explicaba cómo es la manera correcta de usar las tarjetas para pagar y poder abordar a este transporte. Sin embargo, bueno, a las personas que vayan a usar el Metro Rey, con mucho cuidado y compórtense bien. no voy a hacer que el Watifor venga y les haga el helicóptero. Aquí la puedes comprar y la puedes recargar a la vez. Y también entiende, Watifor, ¡te voy a hacer helicóptero! Es que no entendemos de otra forma. Nos lo dicen por las buenas, ahora queremos entender por las malas. Pórtese bien, no se le vaya a aparecer el Conan. Le van a hacer el helicóptero si no deja pasar primero a la gente que sale. Muchas gracias, Elsa. Que tengas buena tarde, Brenda.